En gira por el sur del Estado de México, el candidato por la coalición Unidos por Ti, Herubiel Ávila Villegas, en un encuentro con simpatizantes y militantes de Zumpahuacán, Ocuilan, Malinalco, Joquicingo y Tenancingo, se comprometió con los padres de familia y estudiantes. Vamos a darle a todos los niños sus útiles escolares, preescolar, primaria, secundaria. Una de sus preocupaciones es aquellos estudiantes que por falta de recursos no pueden continuar con sus estudios. Vamos a duplicar las becas para los alumnos que le echan ganas, para los alumnos también que ponen en riesgo salirse de la escuela. Muchos niños no desayunan antes de salir de casa. Pero con esto que está promoviendo nuestro candidato, en poner la despensa, en que solamente las madres de familia tengan ellos la aportación de la elaboración de los alumnos, indiscutiblemente que va a ser de mayor beneficio. Porque hay veces que no nos vamos sin desayunar. Porque en ocasiones si llegan con simplemente un café, si bien les va un café, entonces ya no pueden, no les llegan bien los conocimientos. Siendo esta una zona eminentemente dedicada a la floricultura, Herubiel manifestó su compromiso con el campo. Quienes producen flores puedan recibir subsidios en fertilizantes, subsidios en refacciones para los materiales que necesitan. Vamos a apoyar también a nuestros hermanos campesinos para que les podamos asegurar sus cosechas. Imagínense cuando hay heladas, hay sequías, granizadas, se echa a perder su cosecha y por eso vamos a asegurarlas para que no corran estos riesgos. En esta región la obra pública es un factor de desarrollo e impulso económico. Hace falta agua, hacen falta pavimentos, hacen falta todavía obras de trenaje, obras educativas, el libramiento por ejemplo a Tenancingo y una serie de obras que vamos a continuar y las vamos a realizar en esta región con el apoyo de los presidentes municipales, pero desde luego su gobernador, Elviel Ávila, estará con ustedes y estará apoyándoles con mucho gusto en esta región. Con la firma de 56 compromisos para el séptimo distrito, prometió no olvidarse de su gente y manifestar, regresar para cumplir su palabra empeñada. TV Urbana Noticias, Jesús, Chávez, Platón.